TAPA CHULA, CHIS, LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA, COPARMEX, COSTA DE TIAPAS, rechazó rotundamente la apertura que el gobierno federal ha dado a las caravanas migrantes por la frontera sur. En un comunicado, la iniciativa privada manifiesta que, lejos de apoyar a los mexicanos con bolsa de trabajo y oportunidades de vida, se está poniendo en primer plano al comunidad centroamericana que desde finales de 2017 hectáreas ingresado por TIAPAS al país. Van 3.691 migrantes que solicitan refugio en México, consideramos que primero deben resolverse nuestras problemáticas y ofrecer bienestar a nuestra, en materia de seguridad. Empleos y desarrollo económico, reclaman los industriales en el comunicado. Agregan que recibir a innumerables grupos de migrantes pueden detonar la inseguridad en la zona fronteriza con Guatemala, afectando de esta manera el desarrollo empresarial de la región costa y soconusco de la entidad. Exigimos voltear a ver primero a nuestra gente, a aquellos desplazados de las zonas indígenas, brindándoles atención a sus necesidades, carencias y a ofrecer a la población bienestar y certidumbre de nuestras familias, recalcan. La COPARMEX solicitó enérgicamente resolver esta problemática con las caravanas migrantes que ingresar por el sur de México, al tiempo de cumplir la ley y el marco jurídico para tener buen común. El Instituto Nacional de Migración, INM, ha registrado más de 4.000 solicitudes de migrantes que buscan obtener la visa humanitaria, que les permite el libre tránsito por México durante un año. También se ha empleado a grupos de centroamericanos en distintas tareas y se tiene previsto que sirvan como mano de obra para la construcción del Tren Maya. Sociedad Ruta de los Migrantes es hacia el Tren Maya. ¡Suscríbete al canal!